Música Tener o no tener, gratis de cuestión Poseer o compartir, gratis de aquí Estamos en una crisis de valores como humanidad y la intención es poder trabajar en lo que es la difusión y la concientización de los derechos humanos y los derechos del hombre no es de un lugar de quejas sino de un lugar de lo que podemos hacer día a día cotidianamente para hacer valer nuestros derechos humanos y ponernos en práctica, en actitudes y en comportamientos específicos Privada propiedad para otros Lograr lo mío es dignidad y darlo generosidad Aprender a tener, aprender a dar y aprender a cuidar lo que es nuestro 30 artículos de derechos humanos se llevan a 20 canciones que toman temas de esa declaración de derechos humanos La música es la manera más rápida de llegar a los corazones en la manera más rápida de informar y se me ocurrió que a través de estas canciones podíamos ir a la esencia de lo que la declaración estaba transmitiendo con palabras legales. Soy psicóloga, me ha tocado trabajar mucho con ética y con revisión de valores, que es lo que está pasando en estos tiempos con la mayoría de la gente con la que trabajo. Así que la declaración de derechos humanos para mí es una forma de educar masivamente acerca de lo que está pasando en muchas personas, en muchos corazones y llevarlo a un solo lugar, a un solo sitio que es la esencia de la declaración de derechos humanos y desde ahí promover y concientizar que creo que a través de la música se hace muy rápido. Las alas que mueven tu destino los fracasos, el miedo y el silencio y vuelan y vuelan y 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